Miércoles 6 de julio. Las mujeres que proclaman las buenas noticias son un ejército grande. Salmo 68 11. Las hermanas merecen que les demos las gracias por todo lo que hacen en su servicio a Jehová. Entre otras cosas, participan en la construcción y el mantenimiento de edificios. Apoyan grupos en otros idiomas y trabajan de voluntarias en Betel. También participan en labores de socorro y en la traducción de las publicaciones, y son precursoras y misioneras. Por otro lado, hay hermanas casadas que ayudan a su esposo a atender grandes responsabilidades en la congregación y en la organización. Si no fuera por el apoyo de ellas, estos hombres, que son como regalos, no podrían hacer tan plenamente su labor. Efesios 4.8 Los buenos ancianos saben que las hermanas son un ejército grande dispuesto a trabajar y que muchas de ellas están entre quienes mejor predican las buenas noticias. Además, los ancianos son conscientes de que las hermanas fieles y maduras pueden ayudar mucho a las hermanas más jóvenes con sus problemas. Tito 2.3 al 5. Está claro que nuestras hermanas merecen toda nuestra gratitud y cariño.